Hola amigos de YouTube, no sé si me veis, yo me estoy asigando con eso, la verdad. Que hoy no grabé ningún video porque estaba con la mudanza. Entonces, nada, como siempre estoy paseando mi perro y... Y nada, digo, ¿por qué no? ¿Por qué no grabar un video? Y quería, nada, seguir un poquito hablando de lo que hicimos ayer en el Hangout de anoche, que se hablaba del miedo a emprender, ¿no? Y la verdad, no sé, yo siempre pienso el miedo en qué, ¿no? ¿De qué? Miedo de ganar, ¿no? Porque no hay, no hay... ¿Cómo se dice? No tiene que tener miedo, ¿ok? De invertir, ¿ok? Porque lo que vas a invertir, lo vas a invertir muy bien, va a una cosa positiva, ¿ok? Lo vas a invertir en algo que te va a dar mucho dinero, ¿ok? Estamos hablando de un blog y de una página web, ¿vale? La empresa te... Por solo 10 dólares te da un hosting y un dominio, ¿vale? Para que no lo sepas, solo el dominio, el A3W, tu página web, punto com, punto org, punto net, lo que sea, y el blog, ¿vale? Y entonces, digo, pues ese precio, la verdad, no hay, no veo que tener que tener miedo. Y nada más, hoy lo siento, me mudé, cambié de piso. Y decir también que esta noche, bueno, esta mañana me levanté y otra vez recibí, recibí comisiones mientras yo dormía, ¿vale? Se agregó otro afiliado. Entonces, digo, no hay que tener miedo para emprender. También cuando tenemos una tienda online, perdón, una tienda tradicional, también deberíamos tener miedo, porque no es que nosotros primero una tienda y enseguida no entran los clientes. Y además, vas a estar muchas, muchas más horas en una tienda y ganar dinero que no hacerlo por internet. Entonces, os animo, de verdad, que emprendéis un negocio online que la verdad es mucho mejor. Como decía mi compañero Joan ayer, es mucho mejor tener un producto online que no un producto físico, ¿vale? Que tiene que enviarlo, no sé qué, tener un stock en casa, es un rollo, ¿vale? Mientras hay todo por internet, la verdad, está genial. Vale, nada más, solo eso, ¿vale? Nos vemos en el próximo video. Un beso, chao, chao.